Recibimos la información de vecinos que nos alertaban de una persona del sector de Los Ángeles que se encontraba en estado de debería. En un tiempo inmediato, Carabineros arribó al lugar, logrando la detención de esta persona y traslado al funcionario hasta la unidad policial, donde se dispuso la instrucción de un sumario y la eliminación de la fila de la institución con efectos inmediatos. Carabineros de Chile reafirma el compromiso con la comunidad y su seguridad, como también no permite jamás que el integrante de la institución se parte del manual de doctrina y de la ley.